¿Qué es la poesía épica? Como adjetivo es grandioso o fuera de lo común. Todo eso es Don Nacho Trelles, que ayer cumplió 100 años, 100 años. El mejor director técnico de la historia del fútbol mexicano cumplió ayer 100 años. Y le vamos a dedicar esta canción de Faith No More llamada Epic, épico. Para usted, Don Nacho Trelles, que seguramente, si realmente la hubiera estado escuchando, si la está escuchando va a decir, ay, cámbiale. Pero de todo corazón, para usted. Epic de Faith No More, dedicada a Nacho Trelles. Ayer el periódico Reforma tuvo el buen gusto, el exquisito gusto de darle la portada de su versión impresa al gran Nacho Trelles, solo, pisando el césped del Estadio Azteca, cumpliendo 100 años. Las fotografías fueron, por supuesto, hechas días antes para que salieran en todo su esplendor el día de ayer. Pero ahí está el gran Nacho Trelles. Dice la nota de Edgar Contreras y Pablo Esparza, como regalo por sus 100 años de edad, la vida le obsequió a Ignacio Trelles el retorno al Estadio Azteca. Después de 25 años de la última vez que pisó la cancha como técnico, el entrenador más exitoso del fútbol mexicano regresó al escenario de muchas de sus glorias, con clubes y selección nacional. Y comenta, don Nacho Trelles, muchos recuerdos, es como si yo tuviera 25, expresó Trelles, quien cumple hoy, o sea, ayer, 100 años de edad. Y está entero el viejo. Este estadio es increíble. Arribó a la cita con Reforma, con la puntualidad que exhibió en sus 41 años como entrenador y en su trayectoria como futbolista, seguro era así... ¿A qué hora quedaron? ¿A las 4? Seguro. Seguro así, 3.59, llegó el coche y él puso los pies así a las 4 en punto. Acompañado de sus hijas, Leticia y Maru recurrió en automóvil el túnel que conduce a los vestidores, en los que cientos de veces dio indicaciones a sus jugadores. Por media hora, en la que compartió las anécdotas que lo marcaron, cuestionó la rispidez del fútbol actual, que si ya juegan escupitajos y acorazos, y no se cansó de repetir su emoción por pisar el césped. Si puedo considerar que es que ha sido lo máximo que me ha sucedido en la vida, el estar dentro del fútbol. Les doy las gracias por tenerme en cuenta en mis últimos pasos. Entonces, lanzó Don Nacho apoyando su andadera debido a la fragilidad en la rodilla derecha. ¿Cuál es la clave de su longevidad? Se le preguntó. Y aquí la respuesta por la cual los 4 que estamos en esta maestra, los 5 moriremos jóvenes. Dice, mi secreto es no hacerle mal a nadie de ninguna forma, ni de dicho ni de hecho. Ya bailimos, Berta ahora. Si tomas que una crítica es un mal, pues entonces estamos fregados, pero... Es un chiquito. No, pero es algo interesante lo que dices. Mucha gente piensa que cuando uno critica es malo, fíjate nada más. Ah, no, 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 no. Crítica la toman como descalificación, denostación y chisme. Eso sí. Y la crítica es algo serio. Totalmente. Ayer que... Perdón. Diga, diga, diga. Ayer que fue el cumpleaños de Nacho Trelle, se hizo un programa especial en Televisa Deportes, que tienen un canal, y después del horrendo partido de los Pumas, ya fue como media hora de entrevista y fue una muy buena entrevista. ¿Cero, cero quedaron los Pumas? Quedaron uno cero ya por un rebote y porque, bueno, pues... Y porque el León, la verdad, perdón, Máster, pero el León sí anda ahorita, pero de capa muy abajo. Y, bueno, la entrevista estuvo muy buena, empezó a decir cuando llegó a la Ciudad de México, que entonces llegó a Buenavista y que se veía... Sí, sí, sí. Y que entonces llegó a Buenavista y se veía el campo del Necaxa y le llamó mucho la atención, que nunca había jugado fútbol y todo eso. Este... Era muy controvertido. Entonces, cuando era técnico, se metía a la cancha. Eso está prohibido. Ya ahorita está apenado. Sí. Y en aquel entonces, yo creo que no, porque le valía. Y le pregunta a su hijo, que yo creo que lo entrevistó, perdón. No, perdón. Sí, sí estaba... No estaba apenado como ahorita, pero no debías hacerlo. Lo que pasa es que se apelaba que todo el mundo se... Hubiera autocontrol, vamos. Mira. Entonces... Mira. Entre sus puntadas, del maestro, en la sección cancha de ayer, del Reforma, uno, maestro del disfraz, y se cuenta la leyenda que en un partido en el Mundial del 62, Nacho Trelles se desgañitó y no logró que José... ¡El jamaicón, Villegas! Lo escuchara. Acto seguido, el técnico le pidió su casaca y la cámara a un fotógrafo, y así pudo abandonar el área técnica hasta llegar a la portería y ponerle una regañiza de miedo a su futbolista hasta que los rivales lo acusaron con el árbitro, pero a veces dicen, necesito hablar con ese güey, y se disfrazó para meterse a la cancha. Sí, no, o sea, los medios no importaban el tipo, pero o sea, de técnico sí se iba y se metía y les gritaba a los árbitros y todo, y decía que porque, o sea, que lo hizo... Pues sí, obviamente no es algo que se vea bien como técnico que hagas ese tipo de cosas, pero los medios y el tipo fue campeón y el tipo hizo muchísimas cosas por el fútbol de México. Pero campeón, ahora, digo algo, yo no soy especialista en fútbol, pero ¿con Nacho Trelles ganamos el Mundial? No, o sea, ahí está. No ha habido ninguno que nos llene con la gloria. Y de hecho nos goleó Inglaterra. Ahí está, y aquí en México. Es decir, muy valioso el señor, muy valioso mucho de lo que aportó, al igual que otros talentosísimos, pero ¿qué ha pasado siempre con nosotros? Que nos quedamos en casi. También hay que tomar en cuenta... Pero por él no quedó. Por él no habrá quedado, qué bueno lo que me dices, pero nunca México ha ganado el Mundial. Una gloria, ¿sabes? Yo sabes... Y cada vez son los peores papeles con la selección. Mira, yo le fui al Cruz Azul el poco tiempo que me interesó. ¿Por Nacho Trelles? Porque... Sí. Sí, no dudo. Porque Nacho Trelles era cool, entonces en el 78, 79, 80... No, 78, 79 y 79, 80. Este... Que fueron campeones con Nacho Trelles, ahí le empecé a ir al Cruz Azul, como diría Jaime López. Este... Por Nacho Trelles, porque además era cool. No, tiene toda la razón. Que además seguramente por Nacho Trelles no quedó, y tu comentario lo entiendo, porque desafortunadamente hay demasiados intereses metidos en un equipo, y uno pensaría que es culpa del entrenador y de la selección, y hay demasiados intereses que no han permitido que nuestro fútbol funcione al nivel de la expectativa y del apoyo que existe en este país, y del dinero invertido. De la cantidad de dinero que se mueve, además. Hay un punto en el que tienes que llegar y... O sea, muchos podrían decir, no, no es cierto, pero hay un punto en el que tienes que empezar a pagar para jugar. Entonces hay chavitos que... ¿Cómo que pagar para jugar? Tienes que pagarle al entrenador, tienes que pagar para empezar a jugar. Pero cuando empiezas. Cuando ya estás en el equipo, para ser parte de la alineación y para que te metan, hay como cierto tipo de políticas en las que tienes que empezar a abrir un poco más la cartera. En Club de Cuervos aparece un poco la situación, hay no todos los entrenadores, evidentemente, pero de pronto se hace un sistema en el que en ciertas, quizá en ligas menores es más evidente, ¿no? Tienes que pagarle al representante, el representante le da una lana al entrenador y se hace un círculo horrible. Y son pocos, ¿no? Los delanteros. ¿Y son, perdón? Son pocos los delanteros buenos o futbolistas buenos que sí valen la pena dentro de la cancha y todo eso, los que de repente llegas a ver, son chispazos que les alcanzó para jugar un par de partidos, como hay un delantero ahorita en Pumas, que ahora ni me acuerdo, que es como de familia de futbolistas y entonces le están abriendo la oportunidad, pero no mete goles. O sea, hay corrupción, mi querido. Bueno, lo vimos en Rudo y Curzi. Por ejemplo. Bueno, ¿te acuerdas la plática a la que tú y yo asistimos? ¿Te acuerdas? Ah, claro. Acerca de cómo fue que... De Chucho... Ramírez. Ramírez. ¿Cómo fue esta selección sub-12, sub-13, sub-17? La sub-17, que él sí fue campeón del mundo. Que él sí logró ser campeón del mundo y luego yo le preguntaba a Sergio al salir de la charla y por qué estos niños que ahorita podrían estar en la selección grande no lo están haciendo y ganando. Y me dijo, hay demasiados intereses y empezó a explicarme todos los intereses que había y después me acordé de todo lo que he leído al respecto y lo que he visto en películas como justamente Rudo y Curzi y otras más, dices, pues sí. Hay un factor bien importante ahí, por ejemplo, que nadie le hacía caso cuando estaban empezando a competir y entonces de repente llegaron a semifinales o cuartos de final y ya todos los ojos entonces y ya todo México estábamos viendo los partidos. Yo, a mí me gusta el fútbol, ni siquiera estaba así cuando Chucho Ramírez. Ah, sí, Chucho Ramírez. Y bueno, es un muy buen técnico, pero creo que lo que le ayudó es que nadie lo peló. ¡Exacto! No había ojos encima, Televisa no estaba ahí con las cámaras fregando a todos los futbolistas. Es lo que decía Sergio justamente. Lo dejaron ser. Eso es lo que decía Sergio. Y no era así como de, oye, necesito que tu niño que está entrenando venga acá y haga un anuncio de pan y haga un anuncio de fritura. No, y mete a Perengano porque tengo un compromiso con el representante y no el público del Canal 2 quiere ver a Zutano, así que mételo porque trae chisme con la cantante Perenganita. Y es una gran generación. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Al director técnico, bueno, le desbalancean su selección. Claro. Pero bueno, homenaje a este señor, Nacho Trelles. Bueno, vamos a un corte, regresamos a deporte y algo más. A través de MBS Radio. No, no es cierto, pero, digo, no, aquí no hablamos de deportes, pero que un hombre como Nacho Trelles cumpla 100 años es algo digno de ser mencionado. Gracias, Checo Sao. Gracias a ti. Y arriba el Cruz Azul. ¡Eso! Dije, dije yo.